Ah, estamos brillando como el sol, te duele, ponte mentor. Te molesta mi progreso, demagogo maricón. Estamos rompiendo el micrófono, sonando en la población. Luce camarillación cuando ven este locón. Subele el volumen al parlante que revienta. Si tú no sales conmigo, dime pa' qué inventa el flow. Que tenemos aquí, no lo ponemos en venta. Con los chilenos ya corromo la vuelta. Luce camarillación cuando ven este locón. Luce camarillación cuando ven este locón. Luce camarillación cuando ven este locón. Te pusiste en parar cuando viste el cadenón. Luce camarillación cuando ven este locón. Luce camarillación cuando ven este locón. Te pusiste en parar cuando viste el cadenón. Luce camarillación cuando viste el cadenón. Luce. Amariación. Amariación. Luce. Cuando viste el cadenón. No tenés que respetarnos donde quiera que llegamos. Nosotros los tiguerones estamos puestos pa'l meneo. Yo soy un todoterreno que navega en toda la sagu Y vamos a dejar a la zorra donde nos plantemos Te estoy advirtiendo, no te metas con nosotros Que si te pasas te pongo a jele como escroto Tu mujer está loca por entrégame ese toto Donde quieres que me ve siempre te está tirando fotos Luce camarillación cuando ven este locón Luce camarillación cuando ven este locón Luce camarillación cuando ven este locón Te pusiste en para cuando viste el calenón Luce camarillación cuando ven este locón Luce camarillación cuando ven este locón Luce camarillación cuando ven este locón Te pusiste en para cuando viste el cadenón Luce, camarillación Cuando viste el cadenón Luce, camarillación Cuando viste el cadenón Luce, luce, luce Camarillación Camarillación Cuando viste el cadenón Demasiado flow, demasiada potencia Yo soy la ráfaga en el gol Estamos en la sala de estudio El Power Ranger negro, yo Yo soy la ráfaga en el gol